Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por el interés de estar aquí compartiendo un ratito conmigo para hablar cómo la tecnología está influyendo en nuestro mundo laboral, en nuestro entorno. Bueno, antes de comenzar, bueno, ya han visto un poquito en mi perfil quién soy. Yo soy Sara González, soy psicóloga y me he dedicado durante muchos años a la selección y búsqueda de talento en diferentes empresas. También he estado en la administración pública, he hecho algunas colaboraciones para orientación y protección. Por lo tanto, muchas de las personas que están viendo un poco esta píldora, bueno, pues soy empática con la realidad laboral, quizá con los retos que hay ahora mismo para conseguir un pleno empleo, porque eso ya es muy ambicioso, pero sí que conseguir al menos aumentar la tasa de empleo. Les voy a mostrar una presentación, ¿vale? Para ir guiando un poco lo que yo estoy, les voy a ir comentando. De qué hablaremos en este ratito, en esta media horita, ¿vale? Pues un poco lo que adelantaba en un inicio, la tecnología, cómo está influyendo en el trabajo. Y en el mercado laboral, pues bueno, hoy en día, ¿cuáles son las demandas de las empresas, de, bueno, también de las grandes corporaciones, de las administraciones públicas? ¿Qué reto nos encontramos? Vamos a abordar un poquito, grosso modo, sobre todo esto. Antes de meternos en el mundo laboral, hay que hacer una reflexión bastante importante y que, bueno, que seguramente todos somos conscientes de que la tecnología en nuestro día a día es palpable, ¿no? Todos tenemos un smartphone donde ponemos la alarma, por ejemplo, todos los días para despertarnos, tenemos vinculado el correo, hablamos por WhatsApp, hacemos transferencias bancarias, visum, a través de una aplicación, compramos, a través del globo, pues toda la comida, también farmacia, tienes disponible, a través de un e-commerce, es decir, la tecnología forma ya parte de nuestra comunicación, nuestro día a día, ¿no? De nuestro entorno. Bueno, como no puede ser de otra manera, también en el trabajo influye sobremanera, ¿no? Se está viendo que en muy poco tiempo, y es verdad que ha sido muy acelerado también por la pandemia, pero en muy poco tiempo la tecnología en los últimos 30, 20 años ha ido irrumpiendo poco a poco, ¿no? Y se ha ido instalando, bueno, pues esos ordenadores en el trabajo y demás. Cuando ha llegado internet, pues ha acelerado mucho más. Y ya hoy, con la pandemia, por ejemplo, pues muchos trámites de la administración pública los hacemos online, pero no solo eso, ¿no? Muchas profesiones se están tecnologizando, ¿no? Ya pocas de ellas son las que no utilizan algún dispositivo para ello. Bueno, por ejemplo, puede ser un camarero que toma la comanda en una tablet, ¿vale? Que esta comanda llega a cocina y eso agiliza, ¿no? Los procesos. El contable, que antes tenía los libros contables, y bueno, pues ahora los programas que lo facilitan para que esté todo especificado, incluso te ayudan a mejorar hacerla, ¿no? Pues todos los ejercicios y demás. Es decir, la tecnología no es solo lo que pensamos de, vaya, perfiles tecnológicos, ¿no? La demanda de perfiles tecnológicos va a ser que voy a tener que especializarme única y exclusivamente en desarrollo de software. Por ejemplo, ¿no? Que es lo primero que te viene a la cabeza, ciberseguridad, todo este tipo de tecnologías, marketing digital, redes sociales. Vale, es lo primero que te viene a la cabeza, pero la realidad es que es transversal a cualquier empleo, prácticamente. También el que es reponedor y está controlando, ¿no? Con los palets y con la mercancía que entra, que sale, en fin. Es prácticamente transversal, ¿no? No solo nos debemos guiar a que va a ser este tipo de perfil el más demandado, ni mucho menos. Nos topamos con una gran realidad preocupante, pero que, bueno, que ya se están tomando medidas para solventarlo, ¿vale? El 43% de la población española activa no tiene competencias digitales básicas, ¿vale? No sabe utilizar bien un ordenador, no sabe utilizar del todo el smartphone, ¿vale? Algo tan básico. No está utilizando tecnología en su trabajo o muy poca, ¿vale? Pero también esto ocurre a las empresas. Las empresas han tenido que digitalizarse rápidamente. Por ejemplo, ocurre que muchas empresas ni siquiera tenían una página web, por ejemplo, o no estaban en redes sociales. Ahora mismo, si no estás ahí, no existes, ¿no? Porque es la visibilidad que tiene esa parte de marketing de la empresa. Entonces, este gap tecnológico, como adelantaba previamente, pues va a tener uno, bueno, ya está realizándose algunas medidas para solventarlo. Fíjense que en Europa hay un objetivo que para 2030 tiene que haber al menos el 80% de la población que consiga estas habilidades digitales. Es verdad que esta cifra del 43% que comentaba antes es una media, ¿vale? Es verdad que en perfiles más cualificados, pues tienen menos esa brecha digital que a lo mejor los menos cualificados. O las personas más jóvenes, como ya son nativas digitales, es como algo más, no como un brazo más, ¿no? Es algo más natural, pero es verdad que todavía queda mucho recorrido, ¿no? Por hacer. Hay varias maneras de conseguirlo, ¿no? Por un lado es el upskilling. Los upskilling es cuando tú estás desarrollando una profesión y tienes que aprender cosas nuevas para actualizarte, ¿no? Tecnológicamente, como podría ser, por ejemplo, un contable que está utilizando un programa X, el SAP, y de repente dice la empresa, mira, que este no nos sirve para todo lo que queremos hacer o la empresa, ¿no? Me termina de convencer, vamos a cambiar a otro RP, ¿no? Pues simplemente es aprender e irte actualizando a medida de tu trayectoria laboral, ¿no? O también que no tenga que ver con la tecnología, tienes que actualizarte, pues, por ejemplo, en idiomas o lo que sea, ¿no? Y luego el reskilling, por otro lado, es que ya por motu propio o porque realmente ves la necesidad de cambiar de profesión, decides que vas a reinventarte, ¿no? Como decimos comúnmente. Esta reinvención se debe también muchas veces, por ejemplo, le ocurran muchas madres, por ejemplo, mayor parte de padres que padres que tienen que conciliar, bueno, pues, tienen esa necesidad de teletrabajar, a trabajar desde casa, y esto, bueno, pues, ha favorecido que aprendan profesiones digitales, como puedan ser marketing digital, redes sociales, asistente virtual, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, luego también viene porque de repente te has dedicado toda tu vida a una profesión X, y de repente dices, pues, es que esto nunca me lo hubiera planteado, pero me encanta, ¿no? Y sé que tiene salidas laborales. Luego, por otro lado, están las microcredenciales. Las microcredenciales es una propuesta de Europa que lo que se hace es como subir peldaños, ¿vale? Aprendes algo y tienes una certificación y así vas subiendo, ¿no? Y esto lo que facilita es, pues, ese microaprendizaje para ir consiguiendo esos objetivos que te vas marcando. También es importante hablar sobre las competencias y habilidades, es decir, los entornos en los que nos estamos moviendo son más ágiles, antes era como todo como más lineal, tu trabajo era así, luego te reunías, es decir, era todo como mucho más estructurado, y ahora para crear ideas y demás y para trabajar con otros equipos, no solo el tuyo, sino esa conexión interdisciplinar, los entornos han cambiado, ¿no? Hay también mucha tecnología por medio, donde trabajas, por ejemplo, con Trello, donde hay paneles y, bueno, vas moviendo según los hitos que vas consiguiendo, vas registrando todo este tipo de cosas, entra, pues, lo que hablaba un poco antes, ¿no? Esas otras personas de los equipos que, bueno, que también son relevantes y es importante tener esa comunicación. Un poco lo que, ¿no? Para situarnos, ¿qué es lo que está pasando hoy, no? Las profesiones más demandadas en 2023. Bueno, tecnológicas, sí o sí, como puede ser marketing, como vemos en el número 3, y desarrollador de software, que esta va a aumentar progresivamente, pues, todo lo que tiene que ver en Internet de las cosas, las guiadas, el chat GPT que todos estamos escuchando, ¿no? Y cómo va a influir en muchas profesiones que puede ir supliendo al ser humano. Vale, es verdad que por mucha tecnología que se desarrolle, es como una revolución industrial. Es decir, hay profesiones más mecanizadas que se irán hacia un lado y otras que irán más en desuso, pero siempre tiene que estar la persona de fondo, ¿no? Por ejemplo, el que está detrás de la IA, que tanto que te resuelve, te redacta y demás, al final siempre hay observando una persona detrás, que eso esté funcionando bien, que esté bien programado, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente, como lo podría ser de otra manera, el personal médico y de enfermería es muy demandado, porque, bueno, ya no solo durante la pandemia, sino posteriormente estamos en un paradigma donde los médicos están trabajando muchísimo, falta personal, muchos están yendo, y esto también es algo a reflexionar en cómo se está distribuyendo la jornada laboral y la carga laboral que tienen de pacientes, el ratio que tienen por hora, ¿no? Y, bueno, va a seguir en... Es verdad que la tecnología está también en la medicina, es decir, hay algunos robots que operan y demás, pero, bueno, siempre va a estar la persona detrás. Como no puede ser de otra manera en España, somos un país de servicios y la hostelería sigue siendo un sector muy demandado, y si es verdad que se ve que, bueno, por ejemplo, el otro día estaba escuchando, ¿no?, por la tele que en Castellón no tienen personal. Vamos, que faltaban 150 o algo así muy exagerado profesionales para que pudieran afrontar la temporada si no tenían que cerrar el hotel. Y esto, por un lado, puede ser debido a que la gente se está especializando en otras cosas, lo sacrificado que puede ser la hostelería y los horarios que tienen, o que, bueno, también se va cada vez profesionalizando más el sector, es decir, hay algunas empresas que flexibilizan más en cuanto a las ganas, bueno, las aptitudes que puedan tener, las actitudes más que las aptitudes, y que luego eso se aprende, e incluso forman a las empresas, y otras pues no lo quieren ya todo, ¿no?, con el lacito, como decimos, ¿no? Y luego, las operaciones y logísticas, como comentaba antes, si cada vez hay más e-commerce, compramos más a través del ordenador, del móvil, del iPad. Al final, la organización de tu producto lo tienes que hacer de otra manera, no es como antes que te llegaba, lo ponías en el expositor, y ya está, almacén, y ahí, ¿no? Ya luego tienes que pensar en, esta persona está situada en tal sitio, tengo que tener una empresa de mensajería eficiente, y llevar ese seguimiento del producto. Entonces, bueno, las operaciones y logísticas, además que cada vez está más digitalizada esta parte, pues es fundamental. ¿Qué profesiones podrán desaparecer, no?, un poco lo que hablábamos antes de las IAS. Pues puede pasar con los traductores, ¿no?, que está aquí, lo ven en el número 4. Hay otros que, bueno, ya lo estamos viendo hoy en día, ¿no?, puede ser el conductor de vehículos, que bueno, Elon Musk todavía no consigue que el coche, los coches vayan solos, pero sí que, por ejemplo, hay trenes en Europa que se conducen solos, no hay un conductor, y esto desde hace más de 10 años. Por tanto, es algo que está ocurriendo hoy en día. Un cajero de supermercado. Obviamente, cuando vamos al Carrefour, cuando vamos al campo, lo vemos, aunque hay una persona supervisando, tú mismo pasas el código, lo metes en una bolsa, pagas y te vas, y esa es la tendencia, ¿no? Incluso no se ha generalizado más, por ejemplo, en España, por la desconfianza de que la gente, pues, no lo haga de la forma correcta, pero sí que, pues, está pensando en algún chip o algo así en la que todo se va contabilizando y solo, por así decirlo, cada vez que metes un producto en tu cesta o en tu carro y luego se paga con el móvil antes de salir. Y, bueno, camareros de restaurante, vas al McDonald's, por ejemplo, y tú pones tu pedido, ¿vale? Pues esa es la tendencia, ¿no? Tú pones tu pedido, te sientas y te va una especie de robot muy mono que hemos visto aquí, por ejemplo, en Tenerife, por ejemplo, en el Gato Negro o en el Sur, en algunos restaurantes, que te llega con el pedido y tú lo coges y te lo comes. Esa es la tendencia, ¿no? A automatizar todo este tipo de profesiones. Y, bueno, también lo estamos viendo mucho en Atención al Cliente, donde tú llamas a tu compañía y te va dando diferentes opciones de lo que quieres hacer. Incluso muchas cosas las resuelves a través de todas estas opciones. No te atiende nadie. ¿Queda mucho recorrido aquí? Sí, pero hay muchas cosas que sí que se están automatizando y que se pueden hacer. Los retos, bueno, que comentábamos antes y que nos vamos a enfrentar en el futuro. Esta, bueno, como mencionaba antes, en la pandemia se aceleró muchísimo el proceso de digitalización. Las empresas tuvieron que aumentar sus servidores, mejorar los sistemas, aumentar también la capacidad de cloud para, bueno, para contener toda esta información. Bueno, lo hemos visto en la administración pública que ahora mismo, pues, hay teletrabajo porque se ha hecho a partir de aquí, ¿no? O sea que ha sido un recorrido muy corto donde se ha conseguido estos hitos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando la gente se vio obligada a esto, muchas personas, pues, esa brecha digital de la que hablábamos se vio patente, no se veía cómo conectarse, se le caía el sistema y eso, pues, hoy en día es igual, ¿no? Cuando tú optas a un puesto, tienes este problema en muchas ocasiones, ¿no? Que no, pues, que no puedes seguir el ritmo de trabajo porque, bueno, tienes que tener unos conocimientos tecnológicos mínimos para poder desarrollarlo y esto no ocurría antes. ¿Qué ocurre también con esto? Es la tecnología crea dependencia, lo sabemos todos, ¿no? Estás con el móvil y continuamente estás mirando si tienes WhatsApp, si tienes un, pues, lo mismo con la, ¿no? Como si estás trabajando o si tienes un correo, a lo mejor le dedicas más tiempo si estás teletrabajando, es un problema. Y luego también, por supuesto, el riesgo a esa ineficiencia en la que demasiada tecnología, demasiadas aplicaciones, al final pierdas mucho tiempo en cosas que no es el trabajo en sí, ¿no? Y, por supuesto, pues, estos entornos laborales están cambiando tanto. Antes si ibas a la oficina, te relacionaban con tus compañeros, hay muchos trabajos que siguen siendo 100% presencial, ¿no? Pero muchos son híbridos y ya otros 100% remotos que lo que hacen que, gracias a esta tecnología que tiene muchas ventajas y que puedes desarrollar tu trabajo desde cualquier lugar, no creas ese vínculo que a lo mejor hubieras creado en otro momento, en otras ocasiones, ¿no? Ese hacer equipo que también es importante para el desarrollo de, de, bueno, pues, ese sentir que es tu empresa, ¿no? Ese desarrollo de tu trabajo. Es verdad que, pues, la tecnología ha ayudado muchísimo a agilizar algunos procesos como puede ser, bueno, pues, vemos, no hace falta irse a reunir a una sala. Cada uno está ubicado en un lugar de, ¿no? En su casa, en cualquier lugar y puede ser una videoconferencia. Y todo eso lo ha facilitado. Pero es verdad que hay muchos riesgos que hay que atender y que hay que tener en cuenta para que realmente está... este desarrollo de la tecnología que va más rápido que la SEM. Bueno, que muchas empresas o que la formación reglada porque realmente hay ahí también un gran gap. Muchas veces nos preparamos para algo que luego la realidad no es aplicable o cambia tan rápido por el tipo de profesión que luego nos quedamos desfasados, ¿no? Con gran facilidad. Bueno, Yomal, esto es todo. No tenemos mucho más tiempo para seguir comentando. Es un tema que da muchísimo, muchísimo de sí. Espero que, bueno, pues les haya gustado un poco hablar sobre este tema. Es un... Realmente es algo que está en nuestro día a día y que realmente era interesante hablarlo y, bueno, estaré encantada de fuera de aquí, de extenderme mucho más, de todas las preguntas que tengan, puedan hacerlas sin ningún problema. Muchísimas gracias. 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 Gracias.